He hablado con varias personas de diferentes países en estos últimos meses que quieren venir y vivir en este país, exclusivamente la ciudad de Orlando. Y este video es exclusivamente para mi gente latina que emigran dejando sus países, su familia, todo lo que están acostumbrados para vivir en este país y buscar, como lo dicen, el sueño americano. Hola, soy Rocío, tu asesora de Bienes y Raíces en la ciudad de Orlando, Florida. Y quería contarles que he recibido muchas e-mails, correos electrónicos, llamadas también por medio de WhatsApp, de muchas personas que quieren saber cómo es vivir acá en Orlando y sobre todo los trabajos. Y, bueno, uno tiene que ver también la parte de la vivienda, ¿verdad? Que eso quiere decir que muchas veces la mayoría de personas van a tener que vivir y rentar en un lugar. Todos queremos vivir en el mejor lugar, todos queremos estar muy cómodos, ¿no? A pesar de que hemos salido de nuestras casas, allá de nuestros países, queremos vivir en el mejor lugar. Pero todo viene con el costo y todo se hace poco a poco, a paso, como he escuchado también por ahí. Entonces, quería hablarles acerca del trabajo. Obviamente que para aquellas personas que emigran y son, están viviendo ya, son inmigrantes de este país, están viviendo ya un tiempito, están rentando y quieren vivir, quieren tener una vida, un futuro mejor, quieren que sus hijos vayan a los mejores colegios y todo eso. Entonces, para ellos que tienen papeles, que tienen seguro social, hay más opciones. Siempre va a haber más opciones y si sobre todo, si dominan el idioma inglés también. Hay trabajo, en todas partes hay trabajo. Simplemente tenemos que ver y averiguar qué tan buenos somos en las áreas y qué habilidades tenemos, ¿verdad? Entonces, he visto también, porque esta área de los inmigrantes que no tienen papeles es nueva para mí, a pesar de que tengo amistades, que les ha pasado muchas, muchas cosas y han sufrido mucho por no tener los papeles, he visto que también han podido pasarla bien, han podido pasar ese valle de sufrimiento, de trabajo y han podido obtener su seguro social. Para aquellas personas que están esperando por el seguro social y están aquí en este país, pues hay trabajos también y eso hay que ver en orden. Y acá tuve que averiguarme, como les digo, no estoy muy acostumbrada en esta área a ver los trabajos, pero he podido averiguar que hay mucho trabajo en restaurantes, como meseros o meseras. O sea, no va a ser algo que estás acostumbrado, no va a ser algo quizás cómodo, pero es algo real. Y es algo que sucede y puedes hacer algo y ganar tu dinero y ganar tus propinas. Y puedes hacer una vida con esas clases de trabajos. También hay trabajo doméstico. Para aquellas personas que no tienen los papeles, que están esperando su seguro social, los trabajos domésticos le pueden ayudar porque puedes hacer trabajo de jardinería, puedes hacer trabajo de cocinando, cuidando la casa como ama de llaves, puedes hacer algunos quehaceres de limpieza también. Y hablando de limpieza temida de servicios de limpieza, es más, yo he visto y conozco personas que no han tenido los papeles y nunca los han tenido y ellos han triunfado en trabajo de limpieza y han puesto sus negocios y han podido surgir en esa área y hacer su dinero con el negocio de limpieza. Y han podido hasta comprarse sus casas porque una cosa que también quiero agregar aquí es hacer los impuestos. Si tú haces las cosas bien desde un principio y haces tus impuestos, vas a poder adelantarte, vas a ser aceptado cualquier aplicación en una compra de una casa en un futuro. Quiero agregar en este video acerca de una trampa que yo he visto a muchas familias ya que han caído en esta trampa que es bien honda y bien fastidiosa de salir si no tienen ayuda o no tienen una persona que les guíe, pero es la trampa de que aquellas personas que vienen porque la prima está acá antes que ella o la familia, el tío, la hermana, que les aconsejan y cómprate esto y cómprate el otro y llegan y se endeudan y sobre todo se endeudan bien profundamente en la compra de un carro o se podría decir un carrazo con todo, metido con todas las cosas que había así por haber. Entonces, ¿qué pasa? Es una situación un poco difícil porque ellos en el momento que ya quieren una casa están endeudados, están pagando a veces no solamente un carro, sino dos. Y a veces yo voy a los lugares de los apartamentos y veo que la gente quiere tener sus casas, pero están parqueados tremendos carros y yo ya sé cómo funciona esto. Es mejor comprar un carro que no sea lujoso, algo decente que te lleve de A a B, de B a A. O sea, no empieces de una manera comprándote lo mejor, o sea, copiando lo que tú en tu país hacías, porque acá hay que empezar de abajo para que te vaya bien, para que no metas la pata, para que todo sea organizado y planeado. Entonces, si ya hiciste esas compras, yo sugiero que te salgas de ese carro, que te salgas de esa deuda tan gigante y compres algo más económico, que puedas ayudarte de esa manera, no necesitas, vive más simple, vive simplemente con esa meta en tu cabeza, que tú has venido a este país a mejorar tu vida, pero para mejorar tu vida tienes que empezar un poco de abajo, ¿no? Te pones a ahorrar y ahí te voy a entrar en la parte de los ahorros y va a haber un video acá que yo hablé acerca de cómo hacer un presupuesto y te lo voy a poner acá arriba para que tú cheques si gustas y ves cómo hay que hacer un presupuesto como un ejemplo, ¿no? Pero también hay otras ideas que quiero compartir ahora, que es lo importante que es ahorrar de tres a seis meses. ¿Y qué es lo que vas a ahorrar? Vas a ahorrar lo que tú consumes, lo que tú hagas, las necesidades que tienes mensualmente y vas a ahorrarte de tres a seis meses esas necesidades. ¿Y qué digo con eso? Estoy hablando de la renta, estoy hablando del seguro de carro, seguro de salud, estoy hablando de la comida, estoy hablando de las utilidades, o sea, la luz, la electricidad, etcétera, 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 que son necesidades, pagar tus deudas y quiero decir pagar tus deudas a tiempo, eso te va a ayudar también. Pero esos ahorros son tan importantes para cualquier emergencia futura. Entonces, si tú haces eso, vas a estar organizado y a eso voy. Mi intención es que tú estés organizado a lo último de todo para que ya a la hora que quieres comprar tu casa, ya está todo bien organizado y tu crédito está muy alto y estás totalmente listo o lista. Ahora, también quiero agregar que hay una regla que se llama 50-30-20. De repente la han escuchado, no sé, pero me pareció interesante cuando la miré porque dije yo, wow, esto también es un ejemplo que uno puede hacer. ¿Y qué significa eso? El 50% de tus ingresos los vas a utilizar justamente para pagar las necesidades, ¿ok? No estoy hablando que las necesidades tienen nada que ver, nada que ver con tener cable o tener Netflix. Esos pagos que haces tú que no los necesitas, ¿no? Que no te van a ayudar, que simplemente vas a perder tu tiempo, de verdad, por lo menos por ahora. Porque tu meta es venir y que tus hijos estén en un mejor lugar, que vivan en un sitio sano, tranquilo, que tú puedas tener un área, una casa en un lugar tranquilo. Y todo eso va a ser si tú se sacrificas un poco desde el principio, paso a paso, poco a poco. El 30% de lo que ganas sería que tú puedes gastar ese dinero si es necesario en cosas que no son, que te urgen, pero por ejemplo, ¿no? Tienes un cumpleaños, quieres comprar un regalo a alguien o tienes zapatos, tienes varios pares de zapatos, pero hay unos que están en venta, que están en sale, que le dicen acá que están todos más baratos, están más económicos, que salieron en venta y quieres comprarte uno y sacar la mitad en el otro. O sea, son oportunidades que tú quieres coger con ese dinero, pero no vas a malgastar. No va a ser para cosas que no son necesarias, son todo necesario. Y lo demás que sería en el 20% sería para que tú ahorres también. Y me pareció interesante, creo que es algo que va a ayudar a cualquiera que quiere tener esa mente muy disciplinada para poder triunfar, para que te sientas bien, para que no tengas colgado con deudas y esperando años y años de salir de ese apartamento que no era tu plan, pero simplemente te aconsejaron de una manera no tan bien, porque entonces te están metiendo en deuda, te metieron al hoyo y ahora tú estás tratando de salir. Si te gustó este video, hazle un like o simplemente suscríbete a mi canal y sígueme en las redes sociales donde se publica información y educación acerca de bienes y raíces y también eventos que vienen a Orlando, Florida. Es todo por hoy. Hasta pronto.